El representante de democracia salvadoreña y candidato a diputado por el departamento de San Miguel, Florentino Rivas, se reunió con el jefe de la región oriental, donde analizaron la autorización que tienen los vehículos particulares para aportar logos y propaganda de los partidos políticos que participarán en las elecciones del 1 de marzo. Hasta el 25 de febrero, los simpatizantes y miembros de los institutos políticos pueden hacer uso de ese derecho. Después de esta fecha, la Policía Nacional Civil aplicará sanciones a los conductores que porten logos, emblemas, pancartas, banderas y todo distintivo de los partidos.